y hey mi gente la página hbn tv dios me los bendiga a todos oye te invito a que le des like te suscribas y comparte el contenido dale a la campanita que es muy importante aquí tenemos a eva es una chica es una chica que viene de francia y tiene algo bien importante que anunciar para puerto rico me pareció muy curioso la idea lo que están haciendo está espectacular eva cuéntanos un poco sobre tu proyecto de estar aquí así soy de francia y estoy trabajando por el festival de cine europeo de puerto rico que está en noviembre desde el 3 hasta el 9 de noviembre en el cinema de fine arts miramar y estamos proyectando a películas de todo europa eva cuántas películas vienen para puerto rico vale tenemos entre 20 y 23 23 23 son buenas son muchas películas están películas de que gana que han ganado presión de la berlina del festival de venir y de canto me parece muy importante que llevas días aquí en puerto rico basta hasta diciembre lo dijiste verdad trabajando duro sobre esto me parece que es un trabajo bien fuerte pero va a valer la pena tienes algún número de teléfonos donde se puedan comunicar o una web que la gente pueda buscar más información o instagram facebook si puedes seguir la página instagram del festival de cine europeo europeo de puerto rico y también tenemos una página de facebook y sobre internet todo el tiempo la misma la misma cosa eva cuál es tu comida favorita de puerto rico hoy he probado a trifungo trifongo muy bueno trifongo que rico me alegro que te haya gustado y qué playa es la más que te ha gustado o no ha tenido la oportunidad y hay un qué bueno voy a hacer mucho pero pero voy a culebra este weekend y te va a gustar qué bueno eva me alegro mucho que estés aquí en puerto rico haciendo este trabajo yo te bendiga mucho y que todo se saliera bien que sé que te va a salir muy bien sobre mi gente ya ustedes saben la página hp n tv aquí tenemos a eva francesa aquí en puerto rico trabajando y nos vemos en suerte es mucho que yo te dejo solo de ti un buen ares que